Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es EVE Online Español, en 21, por supuesto, en 21 y bueno pues en esta ocasión vamos a hacer la guía de inicio de EVE Online Free to Play 2017. Cuando nosotros empezamos a jugar el juego nos da la opción de escoger una de las cuatro razas que tiene el juego principalmente, porque también hay otras facciones o razas, pero eso lo vamos a tocar en otro video. Bien, nos da la opción de escoger Min Matar, Amar, Galente o Caldari. En algunas guías en internet te vas a encontrar de que la guía es la creación del personaje y seleccionan cualquier raza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a hablar en cuál es la diferencia entre cada una de ellas, sus principales armas, para que tú tengas una mayor referencia al escoger la raza que a ti te guste, ya que actualmente EVE Online es Free to Play, pero va a estar limitado con las skills, entonces al momento de escoger una de las razas, solamente te vas a ver afectado por esta situación. Si escoges Amar no vas a tener skills de Caldari, si escoges Min Matar no vas a tener skills de Galente, etcétera. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en la raza en la que escoges, para que estés atento a qué configuraciones te tocaría hacer, qué armas te tocaría equipar, etcétera. Vamos a esta página que se llama Wiki EVE University. Esta información te la voy a dejar en la descripción del video. Vamos a ver lo que es las características de la raza Amar de acuerdo a las naves. Aquí también encontrarás lo que son las skills, una guía de skills de acuerdo a la raza. Bien, no me voy a extender mucho en este video, ya que quiero que quede bastante claro y que sea corto, para que no se compliquen mucho los nuevos jugadores. Bien, aquí las principales características de Amar es que tanquean a Armor. Sus principales armas son torretas de energía y drones. Su guerra electrónica se llama Weapon, Disruption y la destabilización de la energía del enemigo. Poco a poco iré hablando de la guerra electrónica en otro video, pero esta es la guerra electrónica del Imperio Amar. Principalmente haz de cuenta que le vas a quitar, vamos a decirlo así, puntería al enemigo con esta guerra electrónica y le vas a quitar la energía al enemigo con esta otra guerra electrónica, para decirlo así de una manera clara. Aquí nos da las características de la raza, nos dice que su principal tanqueo es Amar, es Armor. Sus principales armas son las de energía, puede llevar drones, su guerra electrónica. Se puede ocupar para PvP, aquí nos da una breve descripción. Son excepcionales tanques, tienen grandes capacitores, es una buena combinación de daño y de rango. Dice aquí que las naves Amar son una de las favoritas en las flotas de Armor, ya que tanquean mucho en Armor, así que está bastante interesante esta raza. Aquí está su principal tanqueo, Armor, principales armas, energía, drones, o entre comillas le podemos poner lásers y su guerra electrónica. Bien, vamos a ver lo que es la raza Caldari. La raza Caldari, su principal ventaja es el tanqueo en Shield. Las principales armas son misiles y armas híbridas, y su guerra electrónica es SM, o como nosotros le llamamos, el llameo. ¿Qué es el llameo? Bueno, pues que le quitas el objetivo a tu enemigo. Y esto es muy pesado para el enemigo, ya que no te puede tarjetear, y tú le sigues pegando con tus drones, o con misiles, o con lo que tú quieras. Después le puedes seguir haciendo daño, y él mientras, pues bueno, te está viendo cómo muere. Es una de las guerras electrónicas más usadas en PvP, y una de las más divertidas. Bien, aquí nos da las principales características de la raza, las armas, como podemos repetir, misiles, híbridas, puede llevar drones, pero a menor escala que la raza Mar. Y su guerra electrónica nos dice las skills, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir viendo la siguiente raza, que es la raza Galente. La raza Galente nos dice que su principal tanqueo es el Armor. Sus principales armas son las armas híbridas, o torretas híbridas, y los drones. Principalmente los drones, usan muchos drones las naves Galente. Electronic Warfare es remote ser sonda Penny, lo cual, esta guerra electrónica impide que el enemigo te tarjetee rápido, o le bajas la distancia de tarjeteo a un grado que no te puede tarjetear, o que no te puede hacer nada. También es una de las guerras electrónicas preferidas en PvP. Y lo que es el War Prevention. El enemigo no puede escapar con este tipo de guerra electrónica, no puede escapar tan fácilmente. Aquí te dice las skills. Aquí no nos da una descripción de la raza, pero bueno, a grandes rasgos es eso. Vamos a ver la raza Min Matar. La raza Min Matar, sus principales características son el tanqueo en Armor, o puede tanquear a Shield. Sus principales armas son armas de proyectiles. Lo que tienen las armas de proyectiles es que tienen mucho alfa. Pueden hacer mucho daño, pero cargan lentamente. También puede llevar misiles. Es como una raza medio híbrida entre todas, porque puede utilizar los dos tipos de tanqueo. Y la guerra electrónica es el Target Painter y el Estasis Web. Bueno, pues el Web es reducirle la velocidad al enemigo. Lo hace más lento y es más fácil de matarlo. Y lo que es el Target Painter es vuelve precisa. Vamos a englobarlo así. Vuelve precisa más a las armas. Para que no sea tan complicado la explicación. Aquí nos dice fortalezas de esta raza. Son naves muy, muy veloces. Tienen muy buena movilidad y velocidad. Aquí nos dice las versatilidades de esta raza. Otras fortalezas. Y nos dice las debilidades. En general son las principales características de la raza. De las cuatro razas que nos da escoger y por la enco. Nosotros iniciamos el juego. Min Matar, recordemos. Puede tanquear a Armor, a Shield. Puede llevar armas de proyectil. También puede usar drones. Amar, no a tan gran escala como Galente o Amar. Pero también puede llevar pequeños drones. Amar es una de las razas que tanquean más. Ya que tanquea a Armor. Sus principales armas son lásers. Y también puede llevar drones. Galente, su fortaleza es el tanqueo también. Y los drones. Caldari puede tanquear a Shield. Y puede llevar los misiles. Y un poquito de drones también. Bien, en la siguiente imagen vamos a ver una pequeña lista de torretas para las diferentes razas. Por ejemplo, las razas se caracterizan por el color. En este caso, la raza Galente es color verde, caldar y azul. Amar entre amarillo y dorado. Y la misma Tar entre rojo y común color ocre, más o menos. Ahí tenemos, híbridas pertenecen a la raza Galente, torretas de energía o lásers, pertenecen a lo que es la raza Amar. En color ocre o color café, nos encontramos las torretas de proyectil, que pertenecen a la raza Mismatar. Y los misiles pertenecen a la raza Caldari. Bien, vamos a ver la siguiente imagen. Aquí en esta imagen podemos ver lo que yo contaba anteriormente. Los tipos de tanqueo, tanto Shield, Armor y tenemos el último que es Estructura. Tenemos tres niveles de tanqueo, Shield, Armor y Estructura. Ahora, no siempre se cumple esta norma de tanquear a Armor, de tanquear a Shield, sino que hay variantes en los sitios, tanto en PvE o en PvP. Hay diferentes variantes. Así que no precisamente se cumple la norma de cada raza, porque tú puedes configurar la nave como a ti te guste. Bien, vamos a ver la siguiente imagen. En el juego hay cuatro tipos de daño, que es electromagnético, térmico, kinético y explosivo. No hay más daños. Las armas híbridas pueden hacer dos tipos de daño, que es el térmico y kinético. Las armas láser pueden hacer dos tipos de daño, que es el electromagnético y térmico. Perdón, las armas híbridas hacen térmico y kinético. Armas láser hacen electromagnético y térmico. Armas de proyectil hacen cuatro tipos de daño. Y los misiles hacen el daño puro. En este caso no se combinan. Los misiles no pueden combinarse el daño. Sí se puede, pero bueno, es un poco mal visto eso. Así que la gran ventaja que tiene Caldari es que se conoce como una de las razas preferidas para matar ratas o para hacer PBE, player contra NPCs. Ya que puedes hacer el daño puro que nos muestra esta imagen. Puede ser daño puro electromagnético, térmico, kinético y explosivo. Es una de las preferidas para hacer ese tipo de daño puro. Bien. Ahora vamos a ver otra imagen en la cual hay una nave ya fiteada. Y aquí tenemos, aquí nos muestra los tres niveles de hit points que les platicaba. Que es Shell, Armor y estructura. Y con sus diferentes niveles de resistencia. Tú puedes configurar tu nave para que tengas más resistencia en alguna de ellas. Ya sea en Shell, en Armor o puede ser más cantidad de resistencia pareja en la estructura y más cantidad de estructura. Como te repito, hay mucha variación en los fiteos. Hay mucha variación en las configuraciones de las naves. Pero principalmente quería que quedara claro en qué se diferencian las razas, las cuatro razas de EVE Online. Lo volvemos a repetir. En regreso. Mi matar, recuerden. Proyectil. Drones. Puede tanquear a Armor y Shell. Amar. Principalmente usa lasers. Puede tanquear a Armor y por supuesto puede llevar gran cantidad de drones. Galente. Puede tanquear a Armor. Puede usar armas híbridas. Y llevar también bastante drones. Estas dos razas, tanto Amar como Galente, son naves droneras. Y Caldani puede llevar lo que es el daño puro en sus armas, que son los misiles. Tanquear a Shell y llevar poquitos drones. Bien. También no precisamente se tanquean estas dos razas a Armor. Lo que es Amar y Galente. Sino que también pueden tanquear a lo que es la última, el último nivel de hit points. Que viene siendo estructura. Pueden tanquear estructura. Y es uno de los fiteos que se llaman fiteos troll. Ya que el enemigo te empieza a bajar lo que es el Shell y el Armo rápidamente. Y piensa que te va a matar. Pero no es así porque tú estás tanqueando estructura. Y se va a llevar una gran sorpresa al ver que no te puede destruir la estructura. Y obviamente el enemigo muere. Entonces hay muchas variaciones en las configuraciones de las naves. Y principalmente esa es la diferencia entre las razas. Espero que te haya ayudado este video en la guía de inicio de If Online Free to Play en español. Nos vemos en la siguiente entrega. La siguiente entrega va a ser la creación del personaje. Ya vimos en que, cuáles son las diferencias de las razas. Así que, nada, yo me despido. Espero que te haya gustado el video. Regala un like, suscríbete al canal. Vamos a seguir subiendo videos. Yo soy Evil Master y esto es If Online. Chau, chau.